Bueno, me voy a enlazar hasta la Ciudad de México con Naishla, quien es una de las protagonistas de hoy, de como dice el dicho, una historia bastante fuerte que veremos hoy en el Canal de las Estrellas. ¿Cómo estás? Te saludo para todo Chihuahua. Ay, muy muy contenta de poder estar hablando con ustedes. Me da gusto, de verdad, entrevistarte, sobre todo para que me platicas de la historia, que es una historia muy fuerte que vamos a ver esta tarde en este programa, que además presenta grandes historias. Sí, claro, la verdad es que me dio muchísimo gusto yo poder ahora sí que hacer el programa, porque es algo que está muy fuerte ahorita en México, algo que es un tema, lamentablemente, una realidad muy 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 fea, y bueno, obviamente la historia pues está muy 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 fuerte, porque pues trata temas de la realidad, o sea, cosas que le puede pasar a cualquier persona, no solamente sí que a Jimena, sino cualquier chavita está expuesta a que le pase eso, y pues sí es muy triste todavía, porque pues ahora sí que la venden, se supone que hay gente que la quiere. Exacto, platicándoles un poco la sinopsis para que la gente que quiere ver hoy el programa, de como dice el dicho, pues bueno, Jimena es una chica huérfana que queda a cargo de su abuela ciega y de su tío, y su tío la empieza a vender a través de un anuncio en internet. Sí, así es, o sea, se mueren los papás, y bueno, la abuela es ciega, y entonces pues, bueno, como cualquier mamá, es como no, mi hijo es el mejor. Entonces lo que hace el tío es sacarla de, la saca de la escuela, y la empieza, pues ahora sí que a vender, y no tiene corazón, porque aparte le metió unos golpes, y este, le gritaba horrible, y bueno, pues obviamente la niña está chiquita, y pues obviamente tiene miedo. Pero bueno, no, este, ahora sí que, pues se puede salvar ella, y sale de ese problema, aunque bueno, claro que obviamente necesita ayuda psicológica, porque pues lo que vive es muy 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 fuerte. Te toca compartir escena con grandes actores también, como don Sergio Corona, y como doña Edita Niño Chachita, ¿verdad? Sí, creo que sí, pero me sentí de verdad, no, 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 bueno, la persona yo creo que más feliz, yo creo que compartir, ahora sí que el escenario, por así decirlo, este, con grandes personajes, ahora sí que grandes actores, me siento realmente muy 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 contenta como poder, ahora sí que meter eso como parte de experiencia, Y no hombre, o sea, aprendí como muchísimas cosas, que de verdad, o sea, que, que profe, o sea, que, que profesional la verdad es la señora Edita, que de verdad, o sea, la hora, a la hora que fuera, en el momento que fuera, ella estaba ahí, y con buena cara, con buena actitud, y bueno, que, que mejor ejemplo puedo tener que de los grandes, que, 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 que sencillez. Claro, ¿cuántos años tiene Jimena en la historia? Tiene 14 años. ¿Y tú cuántos tienes en la, en la vida real? Yo en la vida real tengo 17. 17 años, y bueno, sin duda es, es interesante mostrarle algo a la joven mexicana, ¿no? Darles un mensaje, yo lo he comentado en otras ocasiones, como dice el dicho, se encarga de eso, se encarga de, de ponerlos en la pantalla chica, cosas donde, digamos, ojo, hay que, hay que poner atención en este tipo de cosas. Claro, como repito, son cosas que, lamentablemente, o sea, pasan en México, pasan demasiado ya, y es un tema de, o sea, demasiado, demasiado, ahora sí que he visto, demasiado vivido, y bueno, yo creo que es un mensaje para nosotros los jóvenes, debemos tomar buenas decisiones, debemos, este, hablar realmente con quien tenemos que hablar, y, pues, si nos está pasando algo, tenemos que denunciarlo, sin miedo, porque muchas veces, esas niñas, por miedo, no lo hacen, ¿Qué pasa? Pues, arruinan su vida. Claro, el nombre del dicho de este día es, nadie sabe lo que está en la olla, más que la cuchara que la mueve. Esto, supongo, refiriéndose a que nadie sabe qué, qué historia rodea a una, a una chica como, como la que vamos a ver en esta, en esta historia, que finalmente sufre algo terrible detrás de, de, de lo que puede aparentar, ¿no? Sí, claro, porque se ve la niña normal, se ve que, pues, come bien, tiene una casa bonita, este, pues, que la cuidan, que están ahí con ella, y, pues, en realidad es todo lo contrario, en realidad, la niña está sufriendo demasiado, y vive realmente un duelo muy, muy, muy importante, que, que, bueno, yo creo que a cual, a cualquiera nos desgarra, cuando vemos todo eso. Claro, claro, y bueno, eh, obviamente para ti, eh, es arrancar el año con un, con un gran capítulo de, como dice el dicho, ¿cómo te pinta este dos mil doce? Pues, bueno, la verdad me siento muy, muy contenta que podamos, así que, arrancar con este programa, porque, la verdad, yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho, algo que he disfrutado muchísimo, porque, bueno, las escenas quedaron increíbles, hay una perfecta dinámica con todos los actores, donde se puede transmitir todo, y, bueno, pues, espero que les guste muchísimo, y que, de verdad, o sea, que deje huella, que, que deje enseñanza, que es lo importante, y a lo que, bueno, yo, yo realmente quiero. Claro, recuérdanos la hora y el canal, donde podemos ver, como dice el dicho, con esta historia muy estremecedora esta tarde. Bueno, yo los invito a todos ustedes que me están escuchando, que no se pierdan, como dice el dicho, hoy, a las cinco de la tarde, por el canal de las estrellas. Te mando un beso grande, gracias por la, por la entrevista, y, por supuesto, estaremos viéndote hoy en el canal de las estrellas. Ay, muchísimas gracias, y les mando un besote a todos por allá. Gracias. Dale, un beso. Bye, bye. Bye, bye. Ahí está Najla, platicándonos de, como dice, el dicho de...